¡Hola! Muy bien amigos, continuemos con más dibujos. Se me pidieron que hiciera a Pollito, Vaca y todos los integrantes de la Vaca y el Pollito, pero voy a hacer a los más importantes, al demonio, a la comadreja, sí, a todos esos, únicamente los más importantes. Puedo hacerme a toda la, este, a todo el reparto de la Vaca y el Pollito, pero no tiene mucha idea, porque de por sí, ya con estos es suficiente. Y ahora voy a hacer a Pollito, hoja de reuso de uno de los manuales de ahí, de alguna artilugio que tengan ahí en casita, lo pueden hacer, ocupen esas hojas porque todo es beneficioso. ¿Va amigos? Ahí les va ese dibujo de Pollito, ahí les va, ahí les va, ahí les va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hace buen rato, pero ahora lo vuelvo a hacer nuevamente para todos ustedes, amigos. O aquel que me la pidió, ya no recuerdo quién es el nombre, bueno. Voy a mandar saludos para el siguiente video de aquel que me pidió la vaca y el pollito, desde luego, porque voy a hacer más dibujos de la vaca y el pollito. Así que, ¡taran! Hacerle. Muy bien, ahí está. Pollito de la vaca y el pollito. ¡Taran!